Vinimos de un verano muy agitado, el teatro no ha frenado. Es como, yo siempre digo que esto era una montaña rusa, desde el año pasado hasta hoy hicimos Cristal con éxito, y ahora venimos desde la temporada de verano, frenamos todo marzo, y arrancamos abril, bueno, con las obras de reestructuración del teatrino. El teatrino va a tener cuatro años. Cuando se arrancó, Gustavo, el teatro no tenía las grandes comodidades que tiene hoy. Arrancamos con una estructura muy humilde, y por hoy sigue siendo humilde, pero más acondicional. Bueno, el objetivo de este año es, todos los años planteamos objetivos en el teatro, es terminar la estructura. Entonces hicimos nuevo el escenario, una inversión de 5 mil pesos, se hizo a las orillas la nueva estructura de los laterales del escenario, que eran de tela, ahora son estructuralmente de madera con cuatro puertas, entonces los actores pueden ingresar por cuatro lugares. Fue una obra que salió de 10 mil pesos, que el teatro bancó con una rifa, y ahora se viene la colocación del piso, que una parte es todo cerámico que va en los vestuarios, en la antesala del escenario, en la cocina del teatro, y todo lo que es mosaico va a ir en todo el frente del escenario, porque al frente del escenario siempre nosotros se bajan caños, y poner cerámico no sirve, porque no aguantaría las estructuras que se manejan. Entonces la estructura está cambiando, entonces hay que generar cosas para poder pagar todo esto. El 22 de abril, el sábado 22, al mediodía, el teatro hace una venta de empanadas saladas y dulces, a 100 pesos, que con eso, gracias a Dios que ya tenemos buena respuesta de la gente, pero seguimos vendiendo, para poder terminar de cubrir gastos, porque uno solamente compra el material, hay mano de obra, y bueno, al otro día, también hay una obra, un unipersonal dramático, que lo pongo en la cabeza yo, que se llama Abrázame por siempre. Bueno, sabés que estructuralmente lo único que nos falta es el cielo raso arriba. Acústicamente siempre nos acompañó muy bien, porque lo hemos acondicionado todo con tela al lugar, pero nos falta el cielo raso, que es uno de los méritos. La obra, el piso, son aproximadamente 30 mil, 35 mil pesos, que hay que montar ahí adentro, entonces con un solo espectáculo no haces nada. Entonces el 7 de mayo, el taller del teatro, más el elenco estable del teatro, presentan la comedia Los Garrapatas, que es una comedia de situaciones muy divertida. Este año fue ver mucho teatro Carlos Paz, y el modismo de hoy por hoy son las comedia de situaciones. Vos viste Cita Ciega, que ganó el mejor Carlos a la mejor comedia, y bueno, estuve viendo muchas historias así, entonces a Villa le vamos a regalar una comedia de situaciones, en donde 20 personas son los Garrapatas de esta familia, que van a entrar, van a salir, aprovechando esta nueva estructura de las cuatro puertas, visualmente la gente ve entrando uno por el lateral izquierdo, la lateral derecho, por el costado izquierdo del fondo, y no para, no para la historia. ¿Están ensayando? Sí, sí, hace dos meses que están laburando en esa historia. Yo un poquito menos, como lo hago solo, pero los chicos ya están trabajando, es una obra de dos horas casi, una hora 45 es larga, es importante que la gente la venga a ver, esa vale 50 pesos, la entrada, y nosotros el llamado es a que nos apoyen, porque nosotros producimos teatro todo el año, y yo quiero agradecerle mucho a Covil Ross, porque Covil Ross hizo un aporte significativo también para el teatro, quiero agradecerle el aporte del Club San Jorge, el aporte de la municipalidad, que casi entre todos han aportado, a la municipalidad más que todo, y porque saben que producimos cultura durante todo el año, ahora en temporada de invierno, también ya estamos pensando en el espectáculo para niños, que se viene, donde se le da leche, se le da bizcocho a los chicos, o sea, no para el teatro, es algo que no para de crecer. Y esto es, digamos, el comienzo, digamos, toda la actividad, ¿no? Es un año muy lindo, un año muy lindo, ya proyectamos en septiembre, este año sí va a ser Más Respeto que Soy Tu Madre, que hace años que lo venimos anunciando, en septiembre es el estreno fijo ya, porque el libreto ya está, he tenido mucho respeto, porque venimos de hacer Esperando la Carrosa, y no podemos venir a hacer Más Respeto que Soy Tu Madre, sin haber ajustado un montón de detalles. Entonces, en septiembre se va a estrenar eso. Por ahora que la gente, si quiere comprar empanadas para el 22 al Medellín o cocinar, se puede comunicar al Facebook mío, al Facebook de la radio, al 1541-0533, a los chicos del teatro, y de por fin colaborar, porque en realidad esto que hacemos es en base a la cultura. Mejor acondicionado este lugar, y mejor la sala de teatro la van a ver.